¡Suscríbete al canal! 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 normal a la marioneta y traes la trampa, o sea, te faltaría que te den una carta más que interactúe con la trampa, por ejemplo, protocolo, destruir la mano, quizás sueltan a la Milusik junto a la marioneta, eso sería muy bueno, porque no creo que suelten a Multifaker, pero lo hace bastante interesante. Luego, Impiria, que no sé qué tan bueno sea, ahí dice, si esta carta espella es Summon, o sea, si la convocas, Norma, la espella, todo lo que quieras, robas una carta, solamente puedes usar el efecto Impiria. Impiria es muy utilizado en TCG con los Magnet y el tema de los Lynx, porque tú lo bajas, lo transformas en Lynx y ya tienes, en este caso, material. Para el caso del Invoke, es muy jugado por ese tema. Luego viene Medusa, y que me sorprende, porque no ha venido el otro Papi, y esta es la que se va a usar. Cuando esta carta es Norma de Summon, tú puedes tener una Villar card en tu Rager, efecto Medusa, y agrégala a tu mano. Si esta carta es equipada con nivel 8, es el N, tú puedes tener un monstruo en el Cementerio, Vanilleal una vez por turno, efectivamente, una vez por turno, durante tu Standby Face, esta carta es activada, Vanilleal una carta en tu Cementerio. O sea, mientras que Medusa te Vanilleal una carta, el otro pata, que no me acuerdo cómo se llamaba, es clarísimo en el caso de TCG, destruye una carta tuya. Hay combo con los Artifacts, o sea, acá se podrían jugar así. Wishescraft, he intentado las Wishescraft, las dos buenas, las buenas, o sea, las tres buenas, pero no tendrá su magia, y eso es como que me detiene. Bueno, el campo de los Heavy Lates, que es muy bueno también, que te agrega los Heavy Lates, que supongo van a jugar con ella, o con el chatito que está por acá. Y veo PredaPlants, la PredaPractice, que es muy buena también para los PredaPlants, y que lo da en juego. Está el Chainhold, me sorprende. Este es Chainhold, cuando tu oponente activa un efecto a Monster Effect y un request a Card Effect Activation. Niega a tu oponente Effect, entonces tu oponente puede Vanilleal una carta de su mano, o de Wix, con el nombre original de la carta anidada. Y dice que no lo hace, tú puedes Vanilleal con una carta en la mano. Chainhold, no está nada mal, pensé que era la otra, no está nada mal, o sea, sería para jugarlo más que todo. Luego viene Soporte Avispa, los Roids, que me gustan mucho. Este no es nada malo, este lo tributas, y especialmente convocas un Monster de tu mano o Gratia, que puedes Vanilleal esta carta de tu cementerio. No, pero yo sumo uno a esto, excepto el mismo. Y este es el que renace, pero yo he jugado a este deck, chicos, no lo crean. Yo lo he jugado al físico, este es el que cambia de niveles, es muy bueno, y no ha salido Taquetombo. Tío Rey, me pijasán. ¡Wow! Este ha salido World of Professions, City, que también es de los, este, para los Spellbook, el Sincro de los Altruis, ¿no? Que bueno, no es tan jugado en TSG, pero acá podemos utilizarlo. High Spirit Puzzle, nada malo que, eh, a Goita, si se llama, a Goita. Este es bueno, o sea, el que en Dama no es nada malo, porque se renace, esta carta se renace una es por turno, tú puedes van a iniciar muchísimo en el cementerio, y pijas 500 de tonel, si esta carta está en el cementerio, y tú no controlas las cartas, tú puedes especialmente convocar esta carta, pero no, eh, eh, tú no puedes normalizar este efecto, o sea, se renace, este también ayuda durante el player turno, tú puedes utilizar esta carta simplemente al nivel de todo, o sea, en uno, hasta el final del turno, si esta carta está en tu cementerio, y tú no controlas el Spellbook, no, si es que, ay, no, 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 si esta carta está en tu cementerio, y tú controlas el Spellbook, turner monster, tú puedes especialmente convocar esa calza, y a la vez tú no puedes hacer el pecho de sumo, pero el resto de turno, Wint. O sea, los dos renacen son buenos, o sea, para el deck Spiroid, yo lo he jugado en el personal, me gusta bastante, y este es uno de los que vamos a jugar del Heavy Light, porque si vas a jugar al Heavy Light, los monstruos van a ser estos dos, más allá de Papi, Serguel, creo que se llama, de verdad, es muy bueno, y es que destruye, si es que tú controlas un Heavy Light Monster, tú puedes especialmente convocar esta carta de tu mano, o sea, vas a jugar la cola de Borbona, eh, no, una vez por turno, durante tu main face, tú puedes mandar un Heavy Light Spare of Trap de tu deck al cementerio, tú solamente puedes usar el efecto de él, una vez por turno, nada mal, o sea, me parece, genial, no sé si hay más cartas en el, no ha salido el play con creo, Wispos da Holiday, este es el que renace, no, mostran en Reciипz 1勿ercraft, sí, y por acá Wispos da collaboration en través de tu control, y puedes hacer que gane un segundo ataque en la battlefield, y las Avispas que tienen un deck que ahora creo que acá se puede combinar con los Spiro, Wispos come being, no me acuerdo como se pronuncia, las Wispos es uno de Wak加 de tu mano, y si tú lo haces tú ponerte, no puedo activar cartas lo efectas en respuesta a tu effectively te muestra el efecto el resto del turno durante tu Memphis esta carta todas tienen esto si es que no lo estoy utilizando la agregas es muy buena porque te recupera las trampas las magias si no las he utilizado bueno los Evil Aces han salido casi todas sus magias y el Spirit Recover yo amo esta carta yo tengo una en español en físico me emocionó mucho con mi pensión fuera de que no son tan 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 fuertes la gente hace un Spirit de tu cementerio especialmente convócalo durante tu Memphis excepto el turno que esta carta es mandada a tu cementerio tú puedes la nichar esta carta la gente hace un Spirit Recover y abrela tu mano doble champa y acá hoy no salió el que hace compulsor el Spirit Recover en el campo el Spirit Recover en el campo ah no si este es el que hace compulsor no no pero no hay uno que es más fuerte tú puedes controlar si tú puedes controlar si tú puedes controlar si te haces un monster te haces un monster en el campo o hasta dos dependiendo si te haces el M en tus magias si retornarle a tu mano active este es bueno porque levanta los monstruos pero tienes que tener Selene que esta es la carta se los digo si esta es la carta y te va a tener que venir Selene si la carta esta es la que te agrega los evil monster una expertura no te necesitas con Selene es que depende mucho del equipo no hay forma de buscarlo más que el otro que lo buscaba si tú controlas te agitea un oponente control y en el caso de las normales hay muchos de los predaplans que de por sí y también los spiroids que te van a dar soporte hay otro familiar evil ace no te puede estar en el trato de tu control una escortuna esta no la conocida no puede ser estirida por carta efectivo de arena y en trampas no hay mucho o sea como expansión se los digo así bueno el evil response está está la imagen del evil ace que falta que es para mí el papi o sea es uno de los de los mejores evil ace awake y salió hay tres ah el que pone token especial summon bueno ahora vas a poder hacer spam supongo con el marioneta no conozco todas las cartas que existen nuevos skills sincro doble el sincro skull men road emperador bisel especial use aceleración no acá te dicen que hay nuevos skills no y futuro replace agregados que los van a hacer y lo que se te viene de esto esto es todo lo que salió de wish sorcery no y que viene a ser una main box que va a salir pronto en tu buildings con esto me despido chicos espero que les guste que esté haciendo estas cosas de buildings vamos a ver si seguimos subiendo una que otra cosa más no se olviden chicos de suscribirse activar la campaña y si quieres ayudar al canal tienes la opción para volverte miembro con solamente un dólar tres soles peruanos 19 pesos mexicanos recuerden suscríbanse activen la campanilla y comenten hasta la próxima nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.